Me desperté de un sueño cuando era un chiquillo de siete años Desde aquel inmenso día me empecé en este mundo lleno de maldades Lo primero que miré, la tierra y el cielo Desde aquel día empecé a buscar un amigo de verdad Me di cuenta que el amigo era las calles de mi pueblo El aire y el sol, ríos y los lagos y aquellos lugares Crecí sin maestro, sin padre ni madre para vivir Tenía que mendigar Esto es una historia que vivieron muchos niños Que siguen viviendo cada día más Esto es algo real que viven y vivirán Ya sea por las causas de los padres o por otras causas Todos aquellos que sean padres Por este mensaje de tu padre No abandonen a sus hijos Gracias, gracias Gracias Los árboles en la calle dormían todas las noches De grandes compañeros como estrellas de la noche Y aquellos lugares crecí sin maestro, sin padre ni madre Para vivir tenía que mendigar Un saludo para Mariana Con sentimientos suci ¡Nos fuimos! 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 Gracias.